El colevizón, el doble de la recita, me regusta en Amel Iguán, me tengas a la matosa, la cinta uira se le hace un cosiste, andamos al millón, con saciéndol en la cualquiera, andas en el merino de perros, cuando yo me guardo en Amel Iguán, me las paso chido cuando ando con los niños, Me la paso chido cuando grabo con bandidos Me la paso chido, no me venga a contar Lo que está bien y lo que está mal Me la paso chido cuando ando con los míos Me la paso chido cuando grabo con bandidos Me la paso chido, no me venga a contar Lo que está bien y lo que está mal Me la paso chido con lo poco que yo tengo A los 14 empecé con esto, no quiero riqueza Nada de eso, todo lo que pienso lo relato en el cuaderno Me encierro en el cuarto y antes le feco pa' meterle más malo Hasta suene chingón, ya le puse estilo y flow Tengo 15 años y no paro en la libreta Yo le sigo taloneando, sacando buen estilo De puro pluma, alandro, muchas bocas vamos cerrando La mirada no la cacho, aunque estés pelada En el piso la rima, ya quedo marcada Como debe ser mis mejores amigos En la pluma y el papel, como debe ser No hay falla, los que me critican Ya pinten su raya y no anden paletiendo Para los que no me conocen, me llamo Gustavo Me la paso chido cuando ando con los míos Me la paso chido cuando grabo con bandidos Me la paso chido, no me venga a contar Lo que está bien y lo que está mal Me la paso chido cuando ando con los míos Me la paso chido cuando grabo con bandidos Me la paso chido, no me venga a contar Lo que está bien y lo que está mal No me venga a contar lo que está bien y lo que está mal Yo prefiero y grabar rolitas Que andar en trocas montados con compitas Al chile no me agüita, que muchos perros critican No se metan la abuela si no lo invitan Quítate de mi camino, yo seguiré mi destino A donde el rat me lleve, no más no se eleve Recuerde dónde viene, dónde empezó ¿Quién lo enseñó? A ganarse el dinero, perder carne A la neta se siente bien culero Tengo 16 y nadie me la cuenta Dónde están esas amistades vergas Ya nadie se acuerda, nada más cuando se ocupa Bien que la chupaba, que con madre yo cantaba Quieren volver a ser amigos Y los que están arriba son mis únicos camaradas Y seguiré pa' arriba A mí la gente me motiva Que Diosito nos bendiga Esos falsos amigos Solo confío en los que se quedaron contigo Ya iré pa' arriba a mí La gente me motiva Que Diosito nos bendiga Esos falsos amigos Solo confío en los que se quedaron contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!